Tenemos muy poca información del Delta Plus, pero proviene de la variante Delta, la cual es más transmisible. Delta Plus es un subtipo de la variante Delta, que como han dicho los expertos médicos, es altamente contagiosa y letal. Esta se propaga rápidamente y ataca con más facilidad las células pulmonares. ¿La hubiéramos podido contener si más personas se hubieran vacunado? Le estamos dando la oportunidad al virus de continuar mutando y surgen estas variantes. Para evitar que el virus continúe replicándose, la solución es vacunarse de inmediato para evitar más contagios y proteger a los menores de edad, quien los doctores dicen son los más vulnerables a la variante Delta. Madeline Martínez, de 13 años, dice que se vacunó para protegerse a ella y su hermano menor. Él tiene 11, todavía no se lo puede poner, pero ya cuando cumple los 12 años sí se lo va a poner. Y con las variantes atacando los pulmones con más fuerza, tales peligros llevan a la gente que antes no confiaba en la vacuna a cambiar de idea. Al principio de la pandemia no confiaba en las vacunas, pero hoy vine a vacunarme porque tenemos dos hijas de 11 y 5 años. Y estamos preocupados porque dicen que las variantes son más peligrosas. Los CDC dicen que continuarán monitoreando todas las variantes muy de cerca. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.